Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy les traigo un video súper brutal, les va a encantar. Hoy no nos vamos a estar maquillando ni nada de eso. Hoy les traigo una receta navideña. Sí, una receta navideña de nuestro tradicional coquito. Pero este coquito no es cualquier coquito. Esto es un coquito con Nutella. Así que por favor, siéntate cómodo, trepa las patas en el sillón, en la mesa, donde tú quieras. Y vamos a ver este video. La receta navideña que vamos a estar haciendo el día de hoy se llama coquito. Y pues para los que no son puertorriqueños, el coquito es una bebida bien tradicional de aquí de Puerto Rico. Que nosotros disfrutamos muchísimo en la época de Navidad. Es una bebida que se toma fría, es bien dulce y la verdad es que es bien deliciosa. Pero en el día de hoy no vamos a hacer el coquito tradicional, sino vamos a estar haciendo coquito con Nutella. Así que no te pierdas esta receta porque está bien rica y yo espero que ustedes la puedan hacer en su casa. El primer ingrediente que vamos a utilizar es la leche evaporada. Vamos a estar utilizando una lata completa. El segundo ingrediente es una lata de leche condensada. Luego vamos a estar echando la crema de coco. Vamos a utilizar un poquito de canela. Echamos la leche de coco en la licuadora. Y por último el ingrediente más especial que es la Nutella. Una vez tengamos todos estos productos, los licuamos bien y ya, listo. Este coquito va a estar delicioso. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Por favor, no olviden hacer esta receta porque les va a encantar. Es súper rica, es bien fácil de hacer. Hasta lo pueden dar, no sé, como un regalo o llevarlo a su fiesta de Navidad. Recuerda que pueden seguirme en Facebook y en Instagram como Ramilith González. Y si aún no te has suscrito a este canal, por favor, yo no sé qué tú estás esperando. Suscríbete y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita que está allá abajo. Espero que estos días sean unos increíbles, llenos de muchas bendiciones para usted y para su familia. Que tengan una feliz Navidad. Nos vemos en el próximo video. Chao.